Cuando ya no me quieres Te extrañaré Cuando no estés conmigo Te extrañaré Cuando ya no me nombres Y me sienta batrío yo Yo te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré ¡Dos! ¡Escrañaré! Te extrañaré 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 Cuando ya no me quieras Te extrañaré Cuando no haya un amigo Te extrañaré 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 Bueno, no.